Bueno, día 7. Acabo de llegar y ayer, antes de irme, después de que hice el último video, le saqué el cubre cadena a esto. Que bueno, sacas la polea, esa a veces es complicada, nosotros tenemos con un compresor y una pistola de aire, o una de esas nuevas que hay, y un tubo, le das pum 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 y a veces sale. Esta salió. Si no, bueno, calor, distintas cosas, golpes con una barra. Pero la pistola es lo mejor porque la fuerza centrífuga hace que no tengas que trabar el cigüeñal. Que ayer no me encontraba la palabra. El crankshaft. Así que... Anyway. Cadena. Miren esto. Eso. Ese juego. Y este juego. Eso. Necesita cambiar eso. Es mucho. Así que... voy a cambiar esa cadena. Bueno, seguiré desarmando aquí. Tengo que sacar las válvulas para sentarlas. Sacar el distribuidor y la bomba de aceite. Así que... Y tengo que conseguir el otro de estos. Teníamos dos. Tenemos dos aquí. Uno era un desastre. Y otro era muy bueno. Y eso... no... eso no... no vale la pena comprar barato alguna de las herramientas como esa. Porque no agarra bien los aros y no es mucho tiempo. Así que... ese es el desastre. Y el bueno, creo que lo hemos prestado a alguien y nunca... no sé. Hay que rastrearlo. A ver dónde está. Bueno. A seguir con esto. Ah, y también... Tengo que terminar el... este, ¿no? Que ya está seco. Tengo que darle un poco de... scotch brite. Que es esto. Sí, es como una... Como una de esas esponjas de cocina. Para sacarle... Para dejarlo liso. Para sacarle todo el exceso de superficie. Y después pintarlo con el color original. Y... Y bueno, esperar otro día más. Porque esa es una pintura... Tupac, ¿no? Con... Endurecedor. Y... Y... Eh... Llevarlo ahí y ponérselo al... Al Land Rover. Y... No, he mol